El burocratismo deriva siempre en indolencia de gente que tiene responsabilidades y le voltea la cara al pueblo, no lo oye, no lo ve, no lo siente, no lo quiere, no lo protege. Nosotros estamos en una batalla, compañeros, compañeras, incansable, que nadie se canse en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, la corrupción, la traición y todo eso va unido y ustedes saben, ustedes lo saben muy bien, no tiene un presidente cobarde, no, mi fuerza, mi valentía, mi decisión, mi arrojo, viene de verle los ojos a ustedes, de ver la verdad de ustedes, de creer en el pueblo y de sentirme y ser pueblo. Y no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma en la lucha contra el burocratismo, la indolencia, los corruptos y los traidores. Vamos por ello, vamos por ello, con firmeza. Caiga quien caiga, caiga quien caiga, ustedes me entienden, verdad, y conformando equipos cada vez más unidos, más comprometidos, no podrá ni la conspiración, ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición, no han podido, ni podrán, se vistan como se vistan, se pinten como se pinten, se presenten como se presenten. Lo lamentamos profundamente, claro que sí, lo lamentamos porque a nadie se le da una responsabilidad para que entreguen el cerebro de la empresa donde está al imperialismo norteamericano. Cabe destacar que esa empresa que tenía el control en el año 2002 es una empresa norteamericana, es una empresa de los Estados Unidos, y es la misma empresa a la cual le estaban entregando el manejo de la industria petrolera nacional. Imagínense ustedes para donde hilo, el agujero donde íbamos a caer. Se estaba preparando otro 11 de abril para la investigación. ¡Suscríbete al canal!